Con un homenaje a Patricio Manz, cantautor chileno, se anunció una moción parlamentaria que pretende ayudar a los sectores de las culturas y las artes. Uno de los gremios más afectados de la pandemia es que la crisis sanitaria los obligó a paralizar por meses completamente sus actividades presenciales por las restricciones sanitarias que se dictaron. Pero han sido 17 meses de lucha constante y perseverante. Este gobierno nos ha invisibilizado y nos ha abandonado tácita y explícitamente por el oficio que desempeñamos. Nosotros acá somos trabajadores, somos ciudadanos como cualquier otro. El mundo de la cultura en esta pandemia ha sido abandonado. Y en el contexto de la discusión presupuestaria 2022, nuevamente vuelve a ser abandonado. Este presupuesto tiene una disminución de 10.000 millones de pesos, más de casi 5% menos en recortes presupuestarios. Y es hora de actuar. No más disculpas y no más excusas. El mundo de la cultura es fundamental para el desarrollo de los países. El proyecto impulsado por la senadora Jimena Rincón, Carlos Montes y Ricardo Lagos, se trabajó en conjunto con organizaciones y pretende formalizar la entrega de ayuda directa al sector de la cultura, las artes y el patrimonio. Para eso se incorpora una nueva letra en la partida 50 del Tesoro Público de la Ley de Presupuestos, que permite la entrega de un bono a trabajadores y trabajadoras de las culturas, que integren el registro de agentes culturales, artísticos y patrimoniales del Ministerio. Con un monto de 500.000 pesos por beneficiario, se establece además los plazos de postulación y mecanismos de entrega. Con este proyecto de ley lo que se busca es forzar al gobierno a conversar, a discutir y a buscar soluciones. No queremos generar falsas ilusiones. Este proyecto está más allá de nuestras facultades, pero es una manera de provocar el debate, de provocar la discusión y por eso lo hemos presentado. Hemos sostenido un número muy relevante de reuniones, algunas con algunos resultados positivos, no es lo que no es todo lo negativo que pudiera ser. Pero siento que ha llegado el momento de presentar esta moción parlamentaria y de pedirle al gobierno un conocimiento definitivo en esta materia. Pero si esto no fuera por la sociedad civil y por nosotros los trabajadores, que no hemos parado de gritar, esto no hubiera pasado nunca. Así que yo hago un emplazamiento al gobierno que por fin, por fin vea a este sector de la ciudadanía. Tres millones de plazas laborales, tres millones de trabajadores en Chile no han tenido nada. El único gremio en Chile que no ha recibido nada durante toda la pandemia. Bono excepcional que esperan beneficia a todo el rubro de la cultura, una ayuda para quienes tuvieron que afrontar los efectos de la crisis económica derivada de la pandemia por COVID-19.